Noticias de Roblox. Amigos, se han filtrado dos accesorios de esta experiencia. Posiblemente los consigamos gratis, aunque no está confirmado. Cuando tenga más información les estaré avisando. El día de hoy estará disponible este accesorio. Este ítem lo vamos a poder conseguir en esta experiencia. Según el emblema, lo obtendríamos recogiendo tres huevos. El evento estará disponible desde el 5 al 18 de abril. Roblox comenzará a cobrar en tu moneda local los paquetes de Robux y Premium. También esto significaría que estarían llegando las tarjetas de regalo a más países. Aquí tenemos más accesorios, de tarjetas de regalos de Roblox. Estos estarán disponible en todo el mes de abril. Amigos no se olviden de conseguir estos nuevos accesorios. Por si aún no lo conseguiste, el tutorial te lo dejaré en la descripción de este video. Se subió al catálogo de Roblox este nuevo accesorio, que es la cabeza de Quacky T. Y por último te quiero enseñar a cómo hacer el avatar de Spring. Primero tenemos que tener el cuerpo cuadrado como Vegetta. Ahora nos ponemos la camisa y también el pantalón. Por último, nos ponemos la cabeza de Spring. Y listo amigos, ya tenemos el avatar de Spring. Los links de los accesorios, estarán en la descripción de este video. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no te olvides de regalarme un like, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.